¡En ti vivo! ¡Venice! ¡Si te bochas aquí, no voy a creer! Ganar otra copa con Leo es lo que imagino Los jugadores de la selección argentina cantaron el nuevo Gil antes de la Copa América El plantel dirigido por Escalón eligió el tema que se perfila para ser el más popular en el certamen continental Muchos estábamos en la expectativa de cuál sería la canción oficial de la selección argentina Y fue Rodrigo de Polkin a través de sus historias de Instagram Compartió la canción En las imágenes se puede ver como los jugadores de la selección argentina Entonaron la canción oficial del albiceleste de cara a esta Copa América Ganar otra copa con Leo es lo que imagino Para traer la gloria a Argentina desde Estados Unidos Es una de las estrofas del tema que fue compartido por Palmito Música Que se viralizó en los últimos días Y evidentemente llegó al búnker del albiceleste en territorio norteamericano El plantel grabó un video en pleno viaje cantando con el ritmo imposible de Callejeros Una canción que es muy elegida por los hinchas argentinos